¡Hey! ¿Qué onda? Quiero darle la bienvenida una vez más a este, mi canal, su canal. Yo soy Chío Hermosita. Si es primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas si aún no lo haces. Le descuida la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar de mis próximas recetas. ¿Qué te parece si el día de hoy te preparo una deliciosa agua fresca, súper cremosita y refrescante sabor a mamey? Así que la tienes que hacer el día de hoy. No te puedes esperar ni un solo día. Hoy, mañana, no. Mi ingrediente estrella, un mamey, escoge lo que esté bien madurito. Aquí ya lo corté por mitad y vamos a retirar el hueso del centro. Con ayuda de una cuchara vamos a retirar la pulpa, pero antes con un cuchillo vamos a retirar la parte blanca que les estoy mostrando aquí. En el vaso de la licuadora ya he agregado la mitad de la pulpa del mamey, así que vamos por la otra mitad y agregamos al vaso de la licuadora. Así es como debe de quedar las hojas del mamey para aprovechar toda su pulpa. En total ocuparé la cantidad de 2 litros y medio de agua e iré tomando conforme la vayan necesitando, así que aquí le voy a agregar un poco al vaso de la licuadora para llevar a licuar mi mamey. Ya está licuado, mira nada más qué color tan bonito ha quedado. Te muestro que está súper espesita. Una vez licuado lo voy a agregar a esta jarra añadiendo un poco más de agua. Si a ti no te gustan las aguas muy cremosas o dulces, hasta aquí esta está perfecta para ti. Pueden utilizar su endulzante favorito como este bajo en calorías, pero ustedes usen el de su preferencia. Pero como a mí sí me encantan las aguas cremosas, y sé que hay muchos de ustedes también, así que la llevaré a un recipiente más amplio. Aquí le agregaré una lata de leche evaporada o conocida como leche clavel. Tú que me estás viendo, si en tu país no la encuentras fácilmente, te recuerdo que aquí en el canal yo tengo la receta de cómo prepararla con uno o dos ingredientes. Fácil de hacer y queda deliciosa. Y recuerda limpiar sus latas antes de abrir. Agregamos una taza de leche fresca. Una taza de crema para batir. Esta es la marca que yo utilizo. Es crema para batir líquida, no crema batida. Hay muchas marcas, úsala de tu preferencia. Esta la encuentras en tiendas de autoservicio o repostería. Te recomiendo antes de abrir, agítala muy bien. En esta ocasión no voy a endulzar con leche condensada, estaré utilizando mi jarabe favorito, que es mejor que agregar la azúcar simple. Aquí en el canal tengo la receta de cómo preparar este jarabe con dos ingredientes. Pero recuerda agregar la cantidad y el enulsante de tu preferencia. Agregamos un poco más de agua. Mezclamos muy bien y te quiero mostrar que para nada se corta con las leches. Te puedes ayudar con un batido de globo. Finalmente le voy a agregar vainilla y esto es opcional y la cantidad al gusto. Finalmente de los dos litros y medio que me restan, agrego el vaso de la licuadora para enjuagar y aprovechar toda la pulpa que queda. Lo agregamos y mezclo nuevamente. Aquí te quiero mostrar que queda con un color muy bonito, sin necesidad de colorante o saborizante artificial. Ha llegado el momento de la verdad, así que la voy a probar a ver qué tal me ha quedado. Queda deliciosa, no le hace falta nada. A mí me salió la cantidad de 4 litros. Y pues aquí está la estrella, única jarra de chemosita pechocha a ella. Si tú eres una de mis fans, sabes que me encanta con bastante hielo. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Así que yo se los agrego directo a la jarra para su presentación, además de que mis aguas no duran en casa. Pero tú puedes agregar los hielos a tu vaso al momento de servir y beber. Ahora sí, solo vierto mi agua. Te serviré este vaso para ti. Y como siempre, no puede faltar este vasito para mí. ¿Quién dijo yo? Aquí está otro. Y lo que más disfruto es escuchar este sonido. ¿A poco no? Así que qué esperas para poner manos a la obra. Corre por tus ingredientes y prepara esta deliciosa agua de mamey. Te queda súper cremosita, refrescante, deliciosa. Y lo que le sigue. Les tengo que confesar que cada agua fresca que voy preparando se convierte en mi favorita de tan deliciosas que están. Bien, aquí en mi canal tengo gran variedad, tanto cremosas como no cremosas. Si tú llegaste hasta aquí, es porque realmente te gusta esta receta, tanto como a mí. Así que no te vayas sin antes regalarme un me gusta, por favor. Y agradeciendo si compartes mis videos en tus redes sociales, para que mi canal, tu canal, siga creciendo. Yo te doy las gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Me despido, pero no sin antes mandarles. Un besote que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta pronto. Bye. Un besote que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un siguiente video. Un besote que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un siguiente video.